Oigan, estoy contento de recibir aquí en el Foro de la Alegría a Javier Caramjirós. ¡Un aplauso, por favor! Es un joven, tienes 13 años. Sí, tengo 13. ¿En qué año estás de escuela? En segundo de secundaria. Además, ha pertenecido al equipo de Olimpiadas de Matemáticas. Bueno, a una selección, podríamos decirlo, tal cual, ¿no? Sí. ¿Sí? Esta playa que estás incluso de Sudáfrica, 2019. Ahora, la pregunta es así, nomás como para que Pato se me ponga un poco más nervioso. ¿Cuál es tu promedio en matemáticas? Ah, pues, llevo 10 ahorita. Pato, yo sé que tú eres muy bueno. Yo también estoy muy contento. Me está por humillar un niño de la edad de mi hijo. Y soy su fan, la verdad. Te admiro mucho, Javier. Me da mucho gusto que estés aquí porque soy un aficionado a la matemática. Y vamos a disfrutar un poco de lo que tú haces. Bueno, vamos a hacer unas competencias de cálculo mental. Usted dirá, ¿y por qué? Bueno, este día que es fuente para muchos niños y para muchos jóvenes, Javier pudo venir. Y también, pues, aprovechamos que la verdad, y lo digo de verdad, honesto, no es broma. Si alguien es bueno en cálculo, también es mi querido Patricio Borghetti. Vamos a ver y pongan atención porque ustedes, chavos, pueden pertenecer a la selección de matemáticas. Echamos el primer ejercicio. Lo voy a leer como se lebra, básicamente rápido. Y tienes que decirme el resultado, mi querido Javier. Echa a la pantalla, por favor. Y ahí está. 9 más 15 entre 2 igual a... 12. 9 más 15 entre 2 igual a... 12. ¿Es correcto? Correcto. Correcto, ahí está. Siguiente ejercicio. Patricio Borghetti. 9 por 8 por 4. 288. 288. La respuesta, por favor. ¡Bien! ¡Uno a uno! Ahora, esto debería ser como con reloj, ¿no? Porque uno lo puede hacer más rápido que otro. Es muy temprano para... Es muy temprano. Bueno, bueno. Siguiente ejercicio es para mi querido Javier. En la pantalla aparece 6 más 6 por 6 igual a... A... 72. 72. La respuesta correcta es... ¡Punto! 2 a 1. ¡Bien! Patricio, más rápido, ¿eh? Voy, 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 voy. Siguiente para Pato es... 8 por 9 por 2 entre 4 igual a... 8 por 9. 30 y... 36. 36 y la respuesta es... ¡Punto! ¡Bien! 2, 2. 2, 2. Bueno. Lo siguiente va a ser con cronómetro. Vamos a ponerle más candela. Ustedes me dicen en cabina cuándo puedo mandar el reloj. Bueno. Ok. Entonces, cuando yo diga que pongan el gráfico en la pantalla, es cuando también empieza el reloj. ¿Sale, Javier? Sí. Puedes voltear a ver la pantalla cuando tú gustes. Ahora. 22 más 12 más 16 más 17 más 22. Y el cronómetro ya está corriendo. 89. 89. 89. La respuesta correcta es... ¡Bien! Lo hiciste en 8 segundos. ¡Ay! ¿Estás listo, Pato? Sí. Muy bien. En la pantalla vemos el ejercicio. 11 más 23 más 19 más 17 menos 12 más 19. 77. 77. La respuesta correcta es... ¡Bien! Muy bien, ¿eh? Un segundo hubo de diferencia, pero muy bien, Pato. Vamos. ¿Tenemos otro? Venga. ¡Híjole! ¡Uy, no! ¡Hálo tres en la pantalla! ¡No! Ah... 198. 198. La respuesta correcta en la pantalla. ¡Ahí está! Sobre la chicharra y fue correcto. Pato, aguas, ¿eh? No, ya, ya. Mi cerebro está por estallar. Bueno, ¿ahí lo tienes, Pato? Sigue, Pato. Sigue, 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 sigue. 95. 95. La respuesta correcta es... ¡85! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! La siguiente ronda es la última. Aquí podrán empatar. Y ahí está la pantalla. 15 más 56 menos 31 más 12 más 20 menos 7. 65. 65, como en 7 segundos lo hiciste, querido. ¡Y estás correcto! Patricia, pues una última, ¿no? La última y nos vamos. A ver. En la pantalla, échalo, por favor. Y 62 más 13 más 19 menos 38 más 1 más 7 más 77 menos 5. No, ya. No, me vuelvo loco. Me vuelvo loco. A ver, Jeber, no diga, a ver, hazlo tú, Jeber. ¿Qué pasa, Jeber? ¿Tampoco llegaste? 142. A ver, la respuesta en la pantalla, 136. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La verdad es que aquí hicimos este juego... Bien ganado, bien ganado. Porque siempre hay que apoyar al talento mexicano, no solamente en el deporte, mire, también aquí, en el músculo del cerebro. Oye, un consejo así nada más para los que somos re malos en matemáticas. Uy, pues, primero que no, o sea, muchas personas están como encasilladas en eso de que las matemáticas son difíciles. Sí. Y que traten de olvidar eso. Y la segunda cosa es que las intenten disfrutar, en lugar de solo pensar que son difíciles y que no pueden. Y esos serían los consejos que yo les daría. ¡Muy bien, Javier! ¡Bien, Javier! Te agradezco porque Javier estaba nervioso, pues, está en la tele, pero bueno, eso nada más de ver representando a México en las matemáticas. Es extraordinario. Gracias, profesor César Ernesto Rodríguez, porque nos pasó estos ejercicios adecuados, pues, para jugar esto que hicimos. ¡Bravo, Javier! Gracias, profesor César Ernesto Rodríguez, porque nos pasó estos ejercicios adecuados. Gracias, profesor César Ernesto Rodríguez, porque nos pasó estos ejercicios adecuados.